Hola decoradores, mi nombre es Dianis, para los que no me conocen aquí estoy mostrando una camisa en sublimación de la temática de la sirenita Ariel Aquí tenemos la piñata hecha ya con ella y el palo decorativo Bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like si te gustó Bendiciones